El sector panificador de Nicaragua muestra afectaciones por el incremento del precio del queso. Hoy en día los panaderos cuentan con exoneraciones fiscales, que ahí están en este año, no hay problema, hay excepciones. Y el subsidio a la harina, que ha sido fundamental para que esta industria se fortalezca. Producto de eso es que el pan no ha sido motivo de especulación, todo sube exageradamente. Pero el pan no. Ha sido un factor de discusión que el queso ha venido subiendo, es un sub y baja. Bueno, los frijoles parece que van a la baja ya. Y el sector panadero es el único sector en este país que en la mayoría de los casos le brinda la comida al trabajador. Los tres tiempos, porque a veces el panadero trabaja de noche, entonces si el panadero trabaja de noche, tiene su cenita. Viene la madrugada, tiene su desayunita. Entonces es un sector, por eso no hemos tenido tanto inmigración de panaderos hacia otros países, porque prácticamente la panadería es de familia. Pero es importante recalcar, de verdad, que esta situación del queso nos afecta. Y creo yo que más que todo es el intermediario, porque hemos hecho investigaciones acerca del productor. El productor no es, el productor lo vende a un precio, porque si no lo vende el productor se le friega el queso. Entonces creo yo que es una cuestión de intermediarios y los mercados, pues la pobre marchanta que va a comprar, pues nosotros somos de una cultura de comer queso en todos los tiempos. Esperamos, verdad, que ese bendito queso baje de precio, porque siempre hay una excusa para subirle. Para Noticias 12, Luisa Centeno.